Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 5 de noviembre, desde el centro Jumbo le estamos dando a conocer a ustedes estas condiciones. Siempre sigue la circulación de la depresión tropical ETA hacia la costa norte de Honduras, hacia la zona de Puerto Cortés. Mantenemos un frente frío número 11 desplazándose hacia el noreste sobre el territorio de Cuba. Y tenemos siempre la zona de convergencia muy cercana sobre el territorio del Pacífico de Centroamérica. El giro centroamericano continúa siempre su actividad, manteniéndose siempre con algunos posibles ingresos de lluvias durante el fin de semana en las próximas 48 horas, pero paulatinamente se estará yendo a despejar en algunas zonas del territorio nacional. La ubicación ahorita de la depresión tropical ETA se encuentra propiamente en el territorio del norte de Honduras, con desplazamiento para este día viernes al mediodía, con posibilidades ya de seguir continuando como una depresión y formación de una tormenta tropical ETA con destino hacia la parte de la costa oeste de Cuba y posteriormente frente a la costa oeste de la Florida hacia el Golfo de México. Esta es la ubicación exacta en este momento de la depresión tropical ETA. Se mantiene con un desplazamiento y siempre va generando lluvia en toda la mayoría del territorio de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, que está generándose con aún todavía remanentes del huracán categoría número 4. Este es su recorrido que te mantendrá y se mantiene siempre con una trayectoria como una depresión tropical hacia la zona del Caribe de Honduras, o sea, al Golfo de Honduras, con una velocidad en estos momentos de movimiento de 8 millas por hora. Actualmente se mantiene pues ya un poco ya más despejado la zona del área del Pacífico como también la zona del centro Nicaragua y la parte del territorio con algunos remanentes de lluvias que continuarán pues como hemos dicho en las próximas 48 horas. Para el día de mañana se mantiene que este sistema estará ya llegando a la zona del Caribe Nicaragüense, del Caribe Hondureño, y estará desplazándose siempre como una posibilidad de una tormenta tropical para el día 7 de noviembre y para el día 8 acercándose a la zona del área de Cuba, posteriormente desplazándose hacia la parte de la costa oeste de la Florida. Estas son las imágenes actuales donde aún mantenemos posibilidades de precipitaciones en algunas áreas del territorio nacional y teniendo pues siempre cuidado que en las próximas 48 horas aún tendremos este tipo de comportamiento. Durante estas posibles lluvias tendremos lluvias de ligeras a moderadas que se podrán estar generando en el territorio nacional, como también en la parte del Caribe Sur, en la zona del Caribe Central, propiamente en algunas condiciones de lluvia, y en la zona de Nueva Guinea, Huaco, Chontales, y buscando la zona del norte con algunas posibles precipitaciones durante las próximas horas. Este evento continuará debido a que mantenemos pues estos remanentes que se están generando. Esta situación que estamos viendo aquí, estas zonas de inestabilidad, son remanentes de parte del huracán Eta que ha estado afectando la isla Caimán, parte de Jamaica, y que se va dirigiendo hacia la zona del Golfo de Honduras que es donde se va a generar las condiciones de absorción para conformarse como una tormenta tropical hacia la circulación hacia Cuba de siempre el huracán. Estas son las imágenes actuales. Aquí localizamos estas zonas que son de inestabilidad de los remanentes aún del huracán Eta que son parte de las áreas que no han ingresado al territorio. Y esta es la circulación del giro centroamericano que estará generando lluvia en algunas áreas en el transcurso de la tarde y el día de mañana, con posibilidades de algunas descargas eléctricas en el Pacífico y posible lluvia en la zona de Bluefield hacia la zona centro-sur de Nicaragua y centro-caribe al sur hacia la parte de Costa Rica. Estas son pues las condiciones climáticas para el día de hoy y el comportamiento de Eta. Les saluda Agustín Moreira desde el Centro Humboldt. Muy buenos días.